¿Qué es el pensamiento convencional? Donald Trump desafía el pensamiento convencional. Macri escucha. Macri lo escucha. La economía es tan mala con los Estados Unidos que los republicanos ganan la próxima elección. Y los republicanos van a ganar seguramente la próxima elección. Y por primera vez Trump les habla. ¡Gracias por ver el video!